Hola, guapa. Al fin estamos tú y yo solas. Te he vuelto loca. Sácame de aquí, por favor. No pienso sacarte de aquí. En tu puta vida. Pero que yo no he hecho nada, joder. ¿A ti te parece que follarte al novio de tu amiga es no hacer nada? Contéstame. Te prometo que no va a volver a ocurrir. Pero sácame de aquí, te lo suplico. Por favor. Y te prometo que no volveré a hablar con Gaby. Gaby solo lo llamo yo. ¿Vale? Es mío. Solo mío. La vida ya me quitó una vez a lo que más quería y no pienso permitir que me lo vuelvan a quitar. Ni tú. Ni nadie. Estoy sola, ¿sabes? Sola. Para ti será un simple tío, pero él para mí es mi vida. Seguro que fue culpa tuya. Sí. Sí, porque él esto a mí no me lo haría nunca. Porque él a mí me quiere. Me quiere mucho. Ya te gustaría. Que para obligarle, no sabes las cosas que me hacía. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Nadie más va a volver a hacértelo nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡No!